Mario Delgadillo Mendoza nació en México. Sus nombres de luchador serían Pilatos, Hooligan, Dark Clown 2, Super Potro Salvaje, El Viejón y Megabyte. Luchó en muchas partes de México y en empresas como en CWF. Estuvo en luchas de apuestas como cuando perdió su máscara contra Escorpión Negro en 2012. Mario Delgadillo Mendoza falleció en el año 2020. Mendoza